Desde tu pueblo, desde tu ciudad, con tus proyectos, con tu saber, con tu paciencia o con tu rabia. Porque lo que te pasa a ti nos importa a todas. Porque tenemos que defender nuestros propios legados. Porque no vamos a permitir que nos ignoren, que nos vendan, que nos exploten, que nos abusen. Porque tu presente importa. Porque el futuro de tus hijas se escribe ahora. Feminismo no vota a traidores. Por las que fueron. Feminismo no vota a misoginia. Por las que somos. No vota a misoginia. Por las que somos. Por las que fueron. Por las que serán. Feminismo no vota a traidores. No vota a misoginia. Porque ser mujer no es un sentimiento. Ser mujer no es un sentimiento. Feminismo no vota traidores.